No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola. ¿Qué tal, amiga? Hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilano, amiga.